El gran ángel, nacido en San Calixto, norte de Santander, hace 39 años. Esta es la historia. La vida que tengo ahora, yo mismo me la forjé. Todos los días trabajando para llegar al poder, soy el patrón de patrones, el norte de Santander. Tengo dinero y amigos que me saben defender. Ninguno a mí me traiciona, porque les pago muy bien. Pero hay de aquel quien se tuerza, que no se deje coger. Soy el rey del catacumbó, tierra que me vio nacer. De mi Colombia querida, que siempre defenderé, para que no haya pobreza. Y todas vivamos bien. Tengo dinero y me sobran las mujeres a mis pies. Me gusta el oro y las joyas, las armas son mi poder. Y el que se meta conmigo, con plomo responderé. Música Música Soy el rey del catacumbó, tierra que me vio nacer. Música Música En mi Colombia querida, que siempre defenderé, para que no haya pobreza. Música Música Música